Bueno chicos, estas son las runas con velcos support, brujería, cometa arcano, banda de maná, trascendencia, piro, láser y secundarios, inspiración, calzado mágico y perspicacia cósmica. Y luego en estas tres chiquititas, fuerza adaptable, fuerza adaptable y vida. Aquí vamos, se pillan estas dos, pues eso, ya sabéis, para dar de una de hostias que te cagas. Luego con la skin de máquina de guerra y evidentemente flash y prender. Vamos a ver qué tal. Hola Irelian. Dame, te doy un besito. Te ha sido una palmadita en el culo. Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con velcos support, vamos a ver qué tal chicos, os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal, podéis saludar chicos si queréis. Se ha ido del red la Sejuani, creía que se lo íbamos a invadir y se ha ido. Joder, menos mal que os he dicho, podéis saludar, y no ha saludado ni puto Peter, macho. Hola amigos. Ya, ahora, cabrón. Bueno chicos, ya sabéis. Es que estoy mirando porque la Sejuani no está en su red. Se maximiza la Q con... Se maximiza la Q con Belkoth, vale. Ya sabéis cómo funciona, bueno, para quien no lo sepa, le hace un rayito, que al terminar el trayecto, pues se divide y uno da un rayito para la izquierda y otro para la derecha. Haces así, y ahora mismo, o sea pues, izquierda y derecha. Y si vuelves a dar a la Q... Hace su red, que te habrá invadido. Te voy a bajar un poco porque, joder, estáis altísimos, cabrones. Y eso chicos, si... Joder, macho, me queréis dejar de comentar, cabrones. Joder. No me dejan comentar, os de así en el culo a todos. No tiene... No tiene red, eh. Veis, le dais otra vez a la Q y lo divide antes. No hace falta que llegue al final del trayecto a la Q. Luego tengo la AW, que hace esto, dejo una grieta y al rato, pues, sale el fuego de la grieta y hace más daño. Gracias por seguirme, Sergio. Vale, le di. Me dio ella también, pero... Oh, que penal, ¿le llegas a dar? ¿Habría sido eso? Vale, hace que se le da la pinza un poco. Es que no tengo la E. Putadote. Y luego la E, pues, es... Pues un esto, un... Es un circulito, y el que esté dentro del circulito, pues... Le terminas echando hacia arriba. Vale, vas a tirarla, ¿eh? Para que la veáis. Vale, no da a nadie, casi, pero no. Puta madre. Te saqué cuatro minions. No va mal la cosa, te acojo. Ahora. Ahí es. Oh, la Q falla. Vale, a ver. Luego va a Udyr top con Kletomania. Lo he visto más de una vez. No está del todo mal, pero gracias al osito es fácil llegar al contringante. Joder, con la Jinx, coño. Fede toda la Jus. Viera por Taric, mancha, no jodas. Voy a intentar tirarle la E a Taric, ¿vale? Bien. Bueno, una W más fácil. Si le colo W y luego le das tú con tu W. Y ya le tiro a mí, entonces. Voy a intentar darle, espera. Vale, al menos le he dado esta. Joder, ya has fallado. Tengo una hostia. ¿Qué estoy haciendo ahora? El saqueo se venga en cara abajo. Ahora, vamos, a por Taric. Tiene para vender, Taric, Taric, Taric. Vale, buenísima, Zach. Vale, perfecto. Le he vuelto a... Vale, bien. Gasto flash. Walsh, chicos. Muy buena. Esta oleada y nos vamos, ¿vale? Te ayuda a pusear esto un poco. Creo que esta Jinx no se le da del todo mal esquivar, pero yo creo que es mejor incluso contra esta. Tirar la Q directa a ella, ¿ves? Yo creo que es tirársela a boca, Jarro. Vale, vamos a vaquear tú. Hemos puso la línea antes de vaquear. Antes de llegar a base, siempre intentad usar la línea y luego ya, pues, vaqueáis. Porque ahí no perdí por esos otros minions y en cambio el AEC, pues, bajo torre, pues, perderá alguno. Y como se ha quedado a farmearse esa oleada, pues, ha perdido un poco de tiempo y vamos a llegar un poquito antes. Aparece el Taric, ahí está, ¿eh? Un besito, Emily. Un saludo, Fran. Gracias por verme desde el directo. Se ha muerto una vez este Yasuo. O sea, ahí ha, ahí ha agiteado. Lo siento mucho Yasuo, pero justo he puesto la cámara en ti. Has fallado a Minion, creo, de esa ida. Tú ten cuidado mientras no FDS y Erelia. Que Erelia luego odio a ese campeón, tío. Ah, buen Gank, la he hecho. Ten cuidado. Intentad también de vez en cuando dar algún básico con Belkoth, ¿vale? No es tontería, lo único y claro. Contra este Taric y Jinx, que encima como te stune Taric, luego te pone las granadas estas. Jinx y ya estás en la mierda. Vale, le di. Ah, tío, tu W. Falla más con tu W que yo con la Q, ¿eh? Que ya mucho de ti. Macho, ¿qué te comes todo? Me voy a tener que poner yo delante, tío. Cabrón. Ahí, se ha comido mi pasiva. Perfecto. La he quitado bastante. Sí, digo, me va a dar, pero al menos le doy yo con mi Q. Así Taric, mira, Jinx ya no tiene manada, Taric casi que tampoco. ¿Ves? Hasta a Jinx es mucho más fácil darle a Bocajarro, tirar la Q hacia ella en vez de intentar... ¡Ah, qué putada! Va a tirarle el stun ahora. ¿Ves? Va para atrás y ya está. Dale, dale. Dale a Taric. Lo matas, ¿eh? ¿Ves? ¡Oh, no le dio mi W! ¡Doble! ¡Vámonos! ¡Chócala! ¿Cómo se la hemos hecho, loco? Estaba clarísimo que Taric me iba a hacer eso. Ya sabéis, chicos, si estáis en la contra pared y estáis yendo a... Si esto que acaba de pasar, que estaba yo aquí y Taric aquí, está clarísimo que me iba a intentar tirar el stun y hacia adelante. Abre, yo me piraba ya, ¿eh? Sí, sí, vámonos. Así que he dado un pasito para atrás, le esquiva el stun y ya, pues. Y ahora tiene la ulti, que es la hostia, la ulti de Belkoth. Tiene un rayo que te cagas. Y al rayo es mejor usarlo. A ver, tú úsalos y ves que le vas a matar al enemigo y demás. Además, tiene muchísimo alcance, como veis. Pero muchísimo. Tiene todo esto. Pero lo mejor es tirar todas las habilidades, darle con todo y tirar la ulti. Y porque además reinicia tu pasiva. Si ha de por si le metes un gol con las habilidades más la pasiva, pues otra vez la ulti y luego la pasiva otra vez. Por así decirlo. Así que, creas que no. Está bastante bien. Por el momento, al menos en bot lo estamos haciendo bien. En las demás líneas parece ser que también. Menos Yasuo. Porque es el puto amo. Vale, le di. Perfecto. Le di al otro. Bien. Le esquivé. Jóete. Va a salir a la... Mira, me encanta hacer esto. Parece gilipo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si no tiene... Ojo, la primera vez le quedó hecha, vale. Holy fuck. Tengo la ulti, pero... ¿Me da mi qué? Voy a probar. Creo que sí. ¿Ves? Perfecto. Ahí está. Vámonos. Uh. Puto Velcro, tíos. Me encanta este campeón. Vamos con la esquema, nada más. Camil, vete tú. Camil, vete tú. A tu hombre. Que yo no puedo matar a Uri. A Uri. Coño, avísame, Zac, cabrón. Tú que se ha metido ahí solo. Ahí de repente. Pero... Espera una cosa, que... No, no, no. Si al final lo mato, pero... Si, si lo mato, lo mato. Nada, lo has hecho bien, Zac. Pero avísa, cabrón. Haz así. Que yo no he hecho de dos jugulables, eh. No, 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 hombre. Haz muchas veces este y entonces dices... Joder, ¿por qué lo he visto? Si no se metía solo. No puedo hacer nada contra... No puedo hacer nada contra... No es que quiere. No. Vas a pusear esto. No, no, no entres. Que no tienes ulti, que no tienes ulti. No, ha entrado por la ulti. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Lo único que ha fallado la ulti, pero... Tampoco estaba tan mal. Pero piensa que Tarik sí tiene la ulti. Porque no la usó antes. Y la hace invulnerable. Tutu, hay que romper la siguiente. El siguiente cuadradito. Rompelo, rompelo. No, no nos da tiempo. Shit. Vale, bien, sí. Nos dio tiempo. Ya se ve, chicos. Antes de iros a base y demás mierdas... Yo no puedo matar a Udyr. Pues da igual, tío, pues. Vale, están estos llorando. Es muy importante antes del minuto 14. Que es cuando se van los escuditos. Intentar romper esas franjas. Estos rectángulos que salen aquí. Porque cuando rompes uno, pues te va dando oro. Así que... Tú, nos tendríamos que ir. Nos hemos quedado aquí. Nos tenemos que haber ido justo al romper eso. No sé por qué de coño no... Va, otra vez, eh. Antes de la ulti... ¡Ah, que está FK! ¡Que se ha ido FK! ¡No me jodas! Puta mala suerte. Te mato a este. ¡Justo! Tío, qué mala suerte, tío. Y justo se va FK-Gin, tío. ¡Ah, que ha vuelto! ¡Cabrón! Me cago en la puta, tío. ¡Ay, Dios! Bueno, al menos se mata a Tari. Pero... ¡Ay, Dios! Se te ha caído y me ha matado. Pero bueno, me mata a Tari. Que algo es algo, pero... Cabrón, me ha dejado y me ha vendido. ¡Ay, Dios! Eh, se juegan en mid, chicos. Ten cuidado, Camil. Ten mucho cuidado, Yasuo. Con Irelia, con la W Irelia. Es igual que se tira a full. La verdad es que me apetece probar a UDIR con kleptomanía. Bueno, kleptomanía, kleptomancia, como... Es que sé que en Latinoamérica se dice de otra manera. ¿Ves? En España es kleptomanía. Allí creo que es kleptomancia, si no me equivoco. Ha tirado Earth de Jinx, pero no me ha dado. Ok. Un saludo a Swat. Siento si no estoy leyendo mucho el chat del streaming, del directo, pero... Estoy aquí... Comentando para un gameplay, así que... Por eso mismo no lo estoy leyendo mucho, sorry. Ya se dije, yo siempre leo el chat del directo. De ahí nos subimos el W, ¿vale? A ver si va el F, pero también lleva más... Pum, le vi. Mola más este campeón, en serio. Si estáis pensando en pillaroslo porque os llama la atención o algo... Si os lo pilláis, hacedme caso que os vais a divertir un montón, ¿vale? Así que si no sabéis qué pillaros y eso, Belkoth es buena opción. Os echáis una risa con él. ¡Ping! Ya, dio un minion. ¡Shit! Hay que tener cuidado, ¿eh? A lo mejor se mete en aura full. Ah, a mí no me ha pillado. Creí que sí. Es que es la hostia, tío, este campeón. Vale, le das... Oh, vale, tengo flash, por si acaso. Es que no me lo quiere quedar. ¡Joder! La tenía que haber matado, sí. Vale, estoy yendo, estoy yendo. Voy por detrás. Buen stun, buen stun. ¡Vámonos! Buenísima, loco. Voy a pushear, ¿vale? Trabajo de romper la torre ya. Es que... Va, es minuto catorce ya. Qué puta... ¡Bien! ¡Shit! Ya no voy a poder quedarme más oro, pero bueno. Ahora sí voy a pushear porque vamos bastante bien en línea y tendremos que romper ya la torre. Y además cuando la torre pasa el minuto catorce, que pierde los escuritos estos ya, no aguanta una mierda. No aguanta nada. Así que hasta yo la puedo romper, ¿ves? También que tengo esto, lo del tributo. Tengo que romper el cojado. De la... De la... Uy, me falla el ratón. O sea... Uuuh... No sé por qué, ¿eh? Me acabo de fallar ahora. O sea, me he quedado pillado un rato. No sé si ha sido lajo. Bueno, me he quedado gordito este para que se puse la línea. Vale, muy buena, chicos. Ahora se queja nada que estaba buscando esto de abajo. Uy, Vlad, uy, Vlad. Uy, Vlad. No, 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 no. ¡Mierda! Es que es el... El tigre, tío. Sí que es verdad que ha sido fallo mío porque no creí que fuera a tirarlo a Zaka. Aquí lo... Creí que lo tiraría para allá. O sea, me lo ha pegado a mí. Pero sí, tenía que haber... Estar más atento a eso. Porque no tenía yo mucha vida. Creí que iba a morir antes. Pues sí que aguanta el cabrón. Que ya he puesto. Ah, por el Tiamat. Claro, Tiamat y luego tiene cetro vampírico. Y hacia allá yo digo, joder. Que ha activado el tigre. Me ha empezado a dar de hostias y se ha curado que te cagas. Qué cabrón. Ah, Yasuo, un momento. Pero si estás farmeando aquí. La torreta está debajo de la torreta. O sea, tienes que farmear solo debajo de la torreta y nada más. Y no luchar con Irelia y con Uri. Pero si te mató aquí. La torreta es esto, debajo. Solamente tienes que farmear con tu tú. Eso da igual porque yo estaba debajo de la torreta. Es un puto genio que la tiro al golem y se le fuera. Bueno, chicos, no pasa nada. Que esto se haga, no, hostia. No pasa nada. ¿Qué haces lo hableo tú? ¿Vas a hacer o no deberíamos de hacer el dragoncito? Siempre que podamos, chicos. Heraldo, dragón, cosas por el estilo. Hay que hacerla siempre. Espera, no le des, que si no me da la hostia a mí. Aún no podré... Hostia, Stirely aquí. No me jodas tú. ¿Qué haces ahí? Vale, buena. Sí. Ala. ¡Ay! ¿Y no me cae sin asist? ¡Puta madre! Cabrones, la habéis matado una milésima antes de que le diera yo con el W. O con la E. Va, vamos a hacernos el trade, chicos. Wow. Que además, bot está puseado. Así que dentro de lo que cabe. ¿Veis, chicos? Eso es la pasiva. Esos triangulitos que salen en la pasiva de Belkoth. Dice tres habilidades y ¡pum! Y si luego se rompe y hace más daño. Así que lo que es... Belkoth en sí es eso. Dar de hostias sin parar. Y como os dije antes, la ulti... Hace aparecer de nuevo la de la pasiva y tal. Así que lo mejor es tirar todas las habilidades que podéis, dar al objetivo y luego ya tirar la ulti. En plan un... Como el postre, ¿no? La ulti es el postre. ¡Coño! Esto está aquí. ¿What? ¿Qué haces aquí? Vale, lo he tirado mal. Le tenía que haber dado a la Q antes. Como os dije antes, chicos. ¿Veis? Si le dais a la Q otra vez. En vez de explotarse aquí, se explota aquí. Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos a guardar aquí. Tío, porque me va un poco mal el ratón a veces, tío. Se me queda como trabado. Como pillan. Como una puta. Mira, están estos aquí. ¡Hijos de puta! Pero bueno, ha sido worth, ¿eh? Ha sido worth. Quizá me tenía... En cuanto le tirase la A y la W me tenía que haber alejado directamente. Pero lo bueno es que por hacer eso han terminado muriendo los dos. Así que al final ha sido worth. Algo es algo. Sí, pero aprovechar ahora o heraldo o romper mid o... No, no, el heraldo es un minuto 18. Está en Inks por aquí. Por allí. Y además, es que si hubieran ido contigo, sí. Pero Yasuo estaba ahí en botside. Casi. Vale, Irelia está por ahí. Esto es porque ya no da tiempo, ¿eh? Una Irelia está allá. Una Irelia, una Jinx. Estaría bien. Jin, está el Red. Y algo que la verdad es que sí que se me ha ido un poco la pinza y lo tenía que haber estado haciendo. Es, si vais support, bueno, da igual, con cualquier campeón que vayáis, intenta guardear siempre el dragón y el varón. No me intentas tunear, en serio. Claro. Está bien guardado. Sí, estoy baiteando, ¿eh? Ahí. Buen baiteo. Ahora vamos. ¡Ah, te has matado! Joder, putada. Ten cuidado, Yasuo. Yo ralentizo a Mazo, ¿eh? Yo creo que podemos contra estos. Ah, toma por culo. Vale, ha sido worth, ha sido worth. Más o menos. Vale, todo lo que voy a aprovechar. ¡Ey! Zephyrón. Lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, no me canso, lanzando besos. Me hace gracia cuando repite el emoticono. Muchas gracias por la donación. Zephyrón, un besito muy, muy grande. Y en serio, me encanta. Lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos. Y ahora sí lo hice. Es que hay veces que no lo hice y otras que sí. No sé por qué. Muchas gracias, Zephyrón. Muchas gracias, corazón. Vale, a ver... Ya sabéis, chicos, también que cuando tenéis las líneas un poco pusadillas y demás, y a lo mejor mi test está por aquí pusiado, siempre es bueno guardear la zona de botside o de todo y demás. Su jungla, vamos. En cambio, si son ellos los que os están jodiendo a lo best y están pusheando todas las líneas y eso, pues entonces guardad vuestra jungla para que no hagan invade. Para que no pillen a, yo que sé, a Zack jungleando o cosas así. Vale, bueno, eso ya son. Tigretón. A mí es que me parece que dice Tigretón, macho. Eh, está Irelia detrás, eh. Va, va, va. Vamos, vamos. Tengo la ulti toda. Va, 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 va. Seguimos, eh. Ven a Zack. Confío en ti. Vale, buenísima. Ahí, le di. ¡Pum! Jódete. Hit shot. Cómo mola la ulti con esta skin, eh. El rayo ese rojo que sale. Odi un poco de visión. Por si acaso hace plan. Va, esta, bueno, al menos ha sido worth. Vale, ahora pusear mid y pusear... No tenéis TP ninguno. Es que para top estaría bien. Pero bueno. Vamos a... Tenemos que pusear esto rápido. Y mid también. Vale, el dragon sale ya. Y es el infernal. Y no es el nuestro. Así que... Antes de que salga el dragón, Puseamos las líneas. Y esto es más fácil. Pues si viene a por el dragón, Las líneas están puseadas. Le van a joder las torres. Así que... Vale, Jinx una ulti. Vale, perfecto. Buena. Tiene ulti... Se juega ni creo, ¿eh? Hay que tener cuidadito. Coño, pero... Joder, puto. Ya, Zack, ¿dónde va? Está todo crazy, ¿eh? Hostia, qué buena. Uuuu... Me encanta, tío. Puto rayito. De Belkoth. Estoy enamorado. Vale, buenísima. Buenísima. Esa jugada ha salido muy, muy buena. Muy, muy buena, Zack. Aún así, cabrón. ¿Quieres pinguear? Que nunca pingueas, tío. Es que de repente... Tengo que adivinar yo lo que vas a hacer, cabrón. Nada, pero muy buena. Ese es como ha sido la hostia. Porque ha sido Zack. Luego... La ulti de Yasuo. Luego... Mie. Luego, joder. La mi ulti... Ha sido todo de una, tío. Muy buena. Y encima luego Jin. Creí que se iba a viajar para hoy. No. Buen tornado. Vale, y Camille está en todo. Vamos a romper esto, Jin. Que alguien puse Zack. No sé por qué coño se están haciendo los pollitos. Zack, cabrón. Puse ahora, que hay que aprovechar. Vale, perfecto. Uf, es esta. Ya. Aquí toda la tengo a esta. Pero es que tenemos que romper esto, tío. No, pues nada. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, eh. Se la podemos llegar a hacer. Si salta, tiro la E. Si tiras la E, yo puedo saltar. Y no te has saltado, hija de puta. Vale, menos la ulti. No. No. Tiro el prender por si acaso, ¿vale? Nada, es worth. Es worth. Y de cojones. Buenísima. Pues nada. Me da que GG. Muy buena, chicos. Hemos jugado bastante bien, yo creo. Enfréntate al viento. Vale, a ver. Sí, vamos a tirar el inhibi de... El de top. Ni dos dragones, porque hemos intentado el nachos. Y vale, salen en... Estaría bien ir a mid, pero yo creo que... Eh, mid. Al menos la torre. La torre nos daba tiempo. ¿Qué haces, chicos? Chicos. Chicos. Pero, ¿por qué no? Bueno, bueno. Yasuo se queda ahí... Haciendo amigos. Ya ves. Es que no sé por qué se ha quedado ahí. Ahora. ¿Ves? Es que el Belkoth para esas mierdas es la hostia, eh. Se pone a ti al lanzar. Pero es que no sé por qué se ha quedado ahí el otro. Pero no, pasa nada. Erros cometemos todos. Vale, eh. Al menos hemos roto la torre de mid. Es worth. Sí, ha sido worth de cojones. Lo único que es que han matado a Yasuo ahora. Y se irán a hacer el varón, me imagino. No se pueden hacer nada. Ahora mismo estáis en mi barato. Bueno, ahora porque... Sí, porque alguien just mató a Irelia, pero... Porque lo han hecho mal ellos, eh. Pero podrían haber aprovechado un poquito. Porque mira la línea de Toby y mira la de Bot dentro que cabe. Me pira base. Tengo 3.000 de pasta. La verdad es que no me están jodiendo nada el equipo enemigo. Si no, me pillaría al Zonias. Pero ya que no me están jodiendo, voy directo a por el sombrero. Vendo las potis. Y el sombrerito... No me llega a por el sombrero. Pero bueno, una vara sí. Y como tengo esto, no me llega a por esto de puta. Bueno. Me pillo una poti. Todo por culo. O sea, más, esta partida está casi hecha. Así que ya que está casi hecha, cuanto más daño pueda llegar a tener, mejor. Ahí me ha... Yo a lo mejor habría dicho... Pues me espero para comprarme luego una de estas con la pasta que tengo. Nada. Ya que yo creo que estamos a poti de ganar. Me pillo la poti. Tenemos más daño, así que... Estoy yendo, eh, Yasuo. Estoy yendo. Voy para... Vete por aquí. Por aquí, por aquí. Ven, 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 ven. Se lo hacemos, eh. Toma. ¡Joder! Pobrecito, macho. Me ha dado hasta pena, tío. A mí no, no. Se jode al cabrón. Esa cool se me ha ido un poco. Tened cuidado. Se juega ni tiene ulti, creo. Como nos dé con la ulti, al menos a mí me jode bastante. He de tener cuidado, ¿no? Joder, que os ya meto desde aquí, macho. Vale, vamos. La tiro directamente. Casi mato al otro. Qué pena, tío. Habría quedado súper bonito, pero bueno. Tiré rápido la ulti, porque... Casi mato a... Para que se ha adelantado. Uy, se me ha ido la Q hacia abajo. No me lo creo. Se me ha ido mazo. Ups. Vale. GG. Ha estado muy bien la partida, chicos. Es jazz. Se picó, bueno. Así que... Pues nada, chicos. Ya sabéis, si os gusta, like. Si no os gusta, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.